Los vapeadores, como se los conoce, o el cigarrillo electrónico, es habitual ver a mujeres y a hombres con un aparatito que tiene una lucecita, que tira mucho, pero mucho humo, aquí lo tenemos, pero que no tiene que ver con un cigarrillo tradicional, sino con un elemento electrónico. Y el Ministerio de Salud ha tomado una decisión, que es decir, no se pueden importar. Exacto, no de todos, no estamos hablando de todos los vapeadores, como los jóvenes lo denominan, sino de unos en particular, de los productos que calientan el tabaco. La nicotina. Exacto, los productos de tabaco calentado o comúnmente conocidos como los PTC. Esto, según indicaron desde la cartera sanitaria, no solamente lo consideran dañino para la salud de las personas, sino que también dicen que la introducción al mercado tiene el potencial de conducir la iniciación tabáquica de los jóvenes y las personas que no fuman habitualmente. Es increíble, Antonella, que muchos, cuando han intentado dejar de fumar, recurran a este tipo de adminículos como una alternativa. Sí. Hay muchos que dicen que de ninguna manera puede llegar a ser un camino conducente a tratar la adicción del tabaquismo, ¿no? Pero fundamentalmente en esto, por los efectos muy nocivos para la salud, ¿verdad? Exactamente, por eso pudimos charlar con el neumonólogo Ramón Alchapar, quien nos dio algunas precisiones sobre qué daños puede producir en la salud de la persona que consume estos PTC. Y esto era lo que nos decían. Estos productos de tabaco calentado realmente no llegan a su punto de ignición, por lo tanto, no tienen elementos tóxicos que sí tiene el cigarrillo normal, que generalmente su punto de ignición es de 600 grados aproximadamente, y acá es más o menos 300. Pero con esa temperatura se produce la liberación de nicotina, y se produce la liberación también desde la persona que lo está inhalando de nicotina al medio. Estos productos se originan debido a la gran presión que sufren las tabacaleras, fundamentalmente en el caso de una de ellas que es Filimorri, que es la que desarrolla el ICOS, que es el principal producto de tabaco calentado. Estos son tecnologías, tecnologías para poder seguir vendiendo el tabaco por otras vías y que no tengan las mismas, digamos, las mismas trabas. Y por otro lado, este ICOS sale a la venta como un producto que puede ser utilizado en lugares cerrados. Pero claro que sí. Y de eso me voy a detener con las palabras de Al Chapar, porque dice justamente un dato fundamental. Esto surge a partir de que las tabacaleras perdieron un terreno fundamental que fue el fumar en espacios cerrados. Entonces, ¿qué hicieron? Lanzaron a la venta este dispositivo que en Argentina no son de fácil comercio. Eso hay que decir. Pero digamos que en esto, internet y las compras electrónicas le han facilitado la vida a quienes quieren acceder también. Por eso el Ministerio de Salud pone la vista sobre este tipo de vapeadores, ¿verdad? Exacto. Tenemos más información. A ver, Antón. Sí. Estuvimos averiguando sobre estos productos, estos PTC, y los comerciantes nos dijeron, acá en Argentina es de difícil comercialización, porque justamente son productos que se venden en dólares. Entre 150 y 200 dólares te puede salir un dispositivo. ¿Cada vapeador? Exactamente. Ah, son caros, ¿eh? No los tenía ahí. Son caritos, sí, sí. 150 y 200 dólares. Son caros estos dispositivos que, a ver, a diferencia de un vape normal, que se utiliza con un líquido, los vape se utilizan con este líquido, y a partir de allí sale la nicotina. En cambio, con los PTC, tienen el tabaco, y cuando esto se calienta es que sale la nicotina, por eso sale a partir de tabaco natural a comparación de los famosos vapeadores. Interesantísimo lo que estás contando. Tenemos más información. Tenemos más información porque a partir de esto, bueno, surge la comparativa con los vapeadores tradicionales, y según la última encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en el 2018, estos son los últimos datos que tenemos, el consumo de cigarrillos electrónicos alcanza solamente al 1,1% de la población adulta, pero es llamativo también el porcentaje de adolescentes que alcanza, que es alto. Salimos a la calle a consultar, por supuesto, si aquellos fumadores en algún momento se plantearon... Recurrieron a la idea de esto. ...y da esta alternativa, exacto. Y bueno, algunas opiniones encontradas, muchos con curiosidad, y esto era lo que nos decían. Me gusta el olor y todo eso, pero al final terminabas yendo por los cigarrillos comunes. Uno por ahí se acostumbra a estar todo el tiempo con el vapor en la mano, el vapor en la mano, por ahí tienen algunas sustancias que creo que no son del todo buenas para nuestra salud y a la misma vez también estamos como ingiriendo humo en este caso para nuestros pulmones, lo cual no termina siendo del todo saludable. Lo he probado, pero según lo que investigué no me pareció demasiado... La opción más sana y conveniente, digamos, para seguir consumiendo igual, digamos, y no dejar del todo fue el tabaco armado. He sabido que ha causado algunos daños, pero sí de repente cuando otras personas están fumando cerca de mí igual me llama la atención el olor, es muy rico. He escuchado el vapor, pero nunca lo probé. ¿Te llama la atención? Sí, me llama la atención.